El sistema eléctrico está hoy funcionando de mil maravillas, esperamos que durante todo el día siga de esa manera. Solamente un pequeño incidente en el sector El Manguito, la escuela Cecilio Acosta, cercano a la escuela, un ciudadano sufrió una herida arrasante, pero es una pelea entre bandas, y eso es en el sector antímano aquí en Caracas. De resto, creemos, y estoy recibiendo los reportes, de que no ha habido ninguna novedad en todo el país. El patrullaje para toda la ciudadanía no solamente se va a centrar en los centros de votación, sino que estamos patrullando en todos los espacios de la República para que los ciudadanos se sientan seguros y bajen tranquilos a ejercer su derecho al voto. En cuanto a las medidas de la restricción y circulación frente a los centros de votación, estamos cumpliendo lo que dice la ley. Hemos coordinado, hemos hablado y hemos tenido esa estrecha relación con las comunidades y las mismas comunidades están colaborando con la Fuerza Armada para que se respeten los 200 metros de seguridad frente a los centros de votación. Las coordinaciones con la policía han sido extraordinarias, estamos trabajando de manera coordinada, todos los centros operativos policiales tienen un reporte directo con el Comando Estratégico Operacional. En cuanto a la seguridad, a los medios de comunicación y a CanTV, nosotros estamos cumpliendo con la seguridad de todos los medios de comunicación y con la CanTV. ¿Por qué damos especial atención a la CanTV? Bueno, porque ahí está el centro de transmisión de datos y de información. El país está en completa calma y que aquí lo que hay es una gran fiesta democrática. Querido venezolano que todavía estás en tu casa, aquí yo como venezolano ya ejercí mi derecho al voto, rapidísimo, sencillo, y hay una presencia masiva de los ciudadanos en los diferentes centros electorales. No dejes de asistir a esta fiesta democrática para fortalecer el sistema democrático del país.